Informar que el día de ayer recibimos en el Grupo Recate de la Gobernación una solicitud de apoyo de una denuncia que había llegado a la Policía de Montero. Los bomberos de la Policía de Montero, conjuntamente con el Grupo Recate de la Gobernación, iniciaron la búsqueda de una persona que estaba desaparecida en el municipio Fernández Alonso. Su nombre era Rubén Guaznávar López, de 39 años de edad. Él, según la información de la denuncia, había sido desaparecido el día de ayer a las 6 y 45 de la mañana. Había sido arrastrado por aguas del río Piraí en la zona. El Grupo Recate ha estado trabajando desde horas de la tarde del día de ayer hasta este momento que acaban de informar que el cuerpo ya ha sido encontrado, lamentablemente sin vida la persona. Lamentamos, le decíamos los sentidos pésames a la familia. Ya el grupo de recate hizo su trabajo y la policía está haciendo el trabajo con la fiscalía para poder hacer levantamiento oficial. Él estaba cruzando el río en aguas que no estaban en buenas condiciones. Siempre, cuando hay estos hechos, seguimos recomendando a toda la población que tenga los cuidados correspondientes cuando no hay una zona, un cruce adecuado, cuando el río está con crecida, está turbulento, está con corriente, no arriesgan su vida. Nosotros y los bomberos de la policía incluso están permanentemente al llamado de la ciudadanía para poder ayudar. No arriesgan su vida. Los grupos de recate pueden ayudar. Bueno, son las 3 y 40 de la tarde. Acaban de informar en este momento. Está la policía en la zona ya esperando al fiscal para poder hacer el levantamiento del cuerpo, hacer los informes correspondientes y poder entregarlo a los familiares. Él vivía desde la zona, una persona de la zona, el municipio de Fernández Alonso. Un vecino fue el que hizo la denuncia informando que él había visto cruzar a su vecino y por la corriente fue arrastrado. Gracias. 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 Gracias.